Caramichi, un fuerte aplauso ahora al grupo 5 de San Fibro, Milano, Italia, Primero de OEA ¡Adiós, Colombia! ¡Adiós, Colombia! 5, sin perder el rastro, las raíces y la originalidad de la esencia norpotosina ¡Queda con ustedes los hongos de Sasa Simón! 5, sin perder el rastro, las raíces y la originalidad de la esencia norpotosina 5, sin perder el rastro, las raíces y la originalidad de la esencia norpotosina 5, sin perder el rastro, las raíces y la originalidad de la esencia norpotosina 5, sin perder el rastro, las raíces y la originalidad de la esencia norpotosina 5, sin perder el rastro, las raíces y la originalidad de la esencia norpotosina 5, sin perder el rastro, las raíces y la originalidad de la esencia norpotosina 5, sin perder el rastro, las raíces y la originalidad de la esencia norpotosina 5, sin perder el rastro, las raíces y la originalidad de la esencia norpotosina ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! La esperanza para nuestra raza, no sé, no pa' guiar. Padre de la mina, pueblo empresario de la guerra mía. Padre de la mina, pueblo empresario de la guerra mía. Este es mi Bolivia, mi cariolina. Este es mi perrullo, de japa y de chullos. Mira hasta que brindas, este es mi Bolivia. Todo mi cariolina. Este es mi perrullo, de japa y de chullos. Mira hasta que brindas. ¡Viva, ve, uno, dos, tres! ¡Venga, venga! ¡Viva, ve, uno, dos, tres! ¡Viva, ve, uno, dos, tres! ¡Viva, ve, uno, dos, tres! Padre de la mina, pueblo empresario de la guerra mía. Padre de la mina, pueblo empresario de la guerra mía. Este es mi Bolivia, todo mi cariolina. Este es mi perrullo, de japa y de chullos. Mira hasta que brindas. Este es mi Bolivia, todo mi cariolina. Este es mi perrullo, de japa y de chullos. Mira hasta que brindas. ¡Viva, ve, uno, dos, tres! ¡Viva, ve, uno, dos, tres! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!